Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo en la historia anterior dije que buenos días, ya es la una de la tarde, lo siento. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo les ha ido hoy? Yo no les había contado que ya encontramos finca, ya nos pasamos para la finca incluso. Ayer hicimos el trasteo, estamos aquí organizando. Esta es la habitación que vamos a tener por unos días mientras organizamos la definitiva. Entonces nada, estoy aquí acomodando un poquito el view y todo. Y les voy a ir mostrando más o menos la finquita y cómo es todo. Veanlo, Nael, veanlo ahí. Allá está. Está re feliz, armó un colchón inflable porque todavía no tenemos los flotadores. Vamos, vamos, familia. ¡Sos pueden! ¡Sos guerreros! ¡Qué maricaba a pesar su madre! ¡Uy no, muy desforzados! ¡Uy no! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están? Yo en la historia anterior, pues qué buenos días. Ya es la una de la tarde, lo siento. ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo les ha ido hoy? Yo no les había contado que ya encontramos finca, ya nos pasábamos para la finca incluso. Ayer hicimos el trasteo, estamos aquí organizando. Esta es la habitación que vamos a tener por unos días mientras organizamos la definitiva. Entonces nada, estoy aquí acomodando un poquito el view y todo. Y les voy a ir mostrando más o menos la finquita y cómo es todo. ¡Aló, Nael! ¡Veanlo aquí! Está re feliz con un colchón inflable porque todavía no tenemos los flotadores. ¡Vamos, vamos familia! ¡Sues pueden! ¡Eso, guerreros! ¡Qué maricaba a pesar su madre! ¡Uy no, muy desforzados! ¡Uy no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!